Santiago Segura es uno de los grandes referentes del cine de comedia hispana y ahora estrena su primera comedia familiar, Padre, no hay más que uno. Hoy tenemos el placer de hablar con él y con su otra protagonista, Tony Acosta, quienes nos hablan de este nuevo estreno ya en Cines de México con un bebé. Obviamente quería primero que nos contaras a todos los que te están viendo de qué trata la película. El padre es una persona que no valora en exceso el trabajo. El trabajo de la madre piensa que educar a los hijos no tiene tanta importancia como un trabajo remunerado, cuando realmente es muy complicado la educación de los hijos. Quizá uno de los trabajos más complicados que exista es llevar a una casa. Entonces este hombre vive en su mundo que piensa que es sencillo hasta que la madre para darle una lección le deja solo con los cinco hijos y ahí el hombre se da cuenta de que tenía que haber valorado más el trabajo de su mujer. Nosotros aquí nos acompañaremos perfectamente. Pues, fenomenal. Tú lo vas a flipar, colega. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con Santiago? Obviamente han trabajado varias veces juntos. Al principio yo pensaba, tienes aquí a tu director dándote la réplica, pero en realidad luego eso no son ventajas. Yo cada vez que acababa la toma es, está bien, repito, cambio algo. Así, o sea, me resulta muy fácil trabajar con Santi. Esta película nos va a hablar un poquito sobre los roles de género en la familia, cómo están establecidos en la sociedad. Esa división es terrible. Yo creo que para que logremos una igualdad de hombres y mujeres tenemos que ocuparnos al 50% como mínimo de la crianza. Este hombre no está muerto. Pero se va a morir cuando vea esto. Padre, no hay más que uno Jack Tencines en México para que la disfrutes en familia con un bang.